¿Qué? Tampoco es que estén muy bien Así que es posible que la falle varias veces Ok, si está en la izquierda Mantengo la luz apagada Si está en la derecha La mantengo encendida Y si está en el centro Tengo que hacerte tirar la luz Ok Y no use la linterna si no está allí Ok Y es con el shift Que se utiliza la linterna Así que vamos Ya entendimos Escuchamos concentración El búho Ok, ok Esta vez no me hizo nada malo Tampoco me asustó ni nada Ok, entonces El sonido que hizo ella En la partida en la que morí Esa señora hizo un sonido de un búho Solamente que yo lo confundí Y pensé que era un búho de verdad Ok, ok, ok Estoy escuchando Ok, ese está en el lado izquierdo ¿Qué caro le pasó en la boca? What the fuck Ese es el búho el que hablaba Ok, ok, ok Ok, está intentando asustarnos Pero no nos asusta Qué bien que ya No me había miedo de este juego Jeje Ok, en la izquierda Wow Pero cuánto tiempo va a estar allí What the fuck Señora, usted ya no me había miedo Yo tuve que Jugar el juego Editar el video O sea que me pegué varios sustos Así que no Gracias Igualmente Su madre Su madre Bueno, de verdad No, no me asusta Pam, me asusta La muy desgracia Ahora si no lo pasamos Por fin Congratulations You got Ok Felicitaciones Conseguiste Una Naimairena dorada Bonbon rules No, no, no Yo, yo Cualquier animatrónico Con nombre De las chicas superpoderosas No lo voy a jugar La chimba La más vieja We Yo quiero mirar Vamos a mirar Cómo se ve esta cosa Esto Oh Golden Naimairena Igual y puedo conseguir Una plateada El dorado Será porque Lo hice De la mejor forma Imagino yo Habrá uno De plata O tal vez de platino Si lo hago todavía mejor No tengo idea No tengo idea Ustedes que votarían Siguiente minijuego O siguiente partida Es que los minijuegos Me parecen muy interesantes También A pesar de que dan Bastante miedo También me parecen Bastante interesantes Si, hasta aquí La parte en la que se supone Que no me asustaba Ahora aquí adelante Creo que si van a aparecer Muchas cosas que no me esperen Y me cagan encima Los pantalones ¿No? Eh, ok Ok, es un man Bonbons Se llama Bonbons Pero es un man ¿No? Es como un hijo de James Bond Pero Bueno Bonbon tiene reglas distintas A las de Minirina Si él está en la izquierda Mantén la luz encendida Si está en la derecha Parpadea la luz Si está en el centro Mantén la luz apagada No uses la luz Si no está allí Ok, entonces Repasemos Izquierda Luz encendida Derecha Hay que parpadear la luz Y si está en el centro Nada Ya, listo No estoy preparado No estoy preparado del todo Pero vamos Así es como se hacen las cosas Maldita sea Cero temores No sé como Qué tan feo vaya a ser ese dicho Pero vamos Concentración Ok, esto no da miedo Es un Es un Es un Es un bunny Pero Azul Y sin la mitad del cuerpo No, gracias En verdad me hace más gracia Lo que me ha dado miedo Verdad Espero no me esté escuchando El respirar Porque estoy cerca del micrófono Y me estoy agitando No mentiras tampoco Escuchan el Google Carajo, ¿no? Se escuchan el Google Carajo, ¿no? Muy desgraciado Esto está fácil En verdad Está fácil, está fácil No da miedo En verdad O sea Ok, creo que ya no lo pasamos O sea, yo Uy, la puta mierda De verdad Bueno, ese es el carajo Que tienen que callarlo Fácil 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 Fácil, sencillo ¿Cómo fue que perdí tantas veces En la partida anterior, güey? No, en la partida anterior Eso fue bug Felicitaciones Has conseguido Bonbon Doll Un muñeco de bonbon Ok Pues yo pensaba Que iba a ser Diez mil veces más complicado De lo que es ahora mismo O sea, what the fuck De verdad ¿Qué ocurrió en la anterior partida Que me causó tanto sufrimiento Con mi nirina What the fuck O sea, vamos a ver Perdí como 15 veces Tres Tres Perdí tres veces Contra la gracia Ah, sí Por cierto Se preguntarán Que por qué no tengo El baúl ese ¿Cómo se llama? El coso ese El, bueno El tarro ese Bueno, ¿cómo se llame? El coso ese Del chavo el ocho ¿No? El barril Que por qué no tengo El barril No, mentira Bueno, lo cual es que No sé qué pasó Pero se me borró la partida Ah, bueno, sí De hecho fue en el cambio Disco duro que hice Se borró la partida Y pues tuve que volver a jugar Eso hice Y no la fallé Así que no me dieron el El barril Pero igualmente en alguna Estas lo pierdo Y me van a dar el barril Me van a dar el barril Yo sé muy bien Que me van a dar el barril Porque voy a perder Así que Vamos a ver Qué tal Siguiente minijuego O jugamos ya una normal Quiero mirar Reglas de Bonet Si Bonet está en la derecha Parpadea la luz No, si está en la izquierda Parpadea la luz Si está en la derecha Apaga la luz Si está en el centro Mantén encendida la luz Oh, ok, ok Aquí Aquí ya hay algo distinto No uses la luz Si ella no está allí Te va a matar Inmediatamente Bueno Eso Traduciéndolo De una forma más directa Dice Ella te va a coger Inmediatamente Me interesa Vamos a ver Izquierda Clashear Derecha apagada Medio encendida En cuanto yo encienda la luz Y ella no esté allí Me va a joder Literalmente Así que Vamos a ver Espera Me va a colpear Ah, no, sí Centro Encendida Izquierda Flashear Ya ¿Qué pasa, Agüesto? Ok, sí Definitivamente me va a agarrar Inmediatamente Si es que enciende la luz Y ella no está allí Muy mal Toma esto Una caja vía Ok, creo que esa era La caja vía Que no Que también tenía un barril ¿Tenía un barril? No, no tenía un barril O sí No estoy seguro Bueno, la cosa es que No me asusté Eso fue todo así Como para corroborar Así que No, bueno Ya que estamos viendo Que eso es tan complicado No la juguemos Eh No la juguemos Vamos Vamos a jugar una partida normal Ya que estamos Ok La forma fácil La forma media Vamos a intentarlo La forma media Si aquí va la forma difícil Aquí va la forma heroica Y aquí va la forma legendaria Yo Bueno, yo Yo no juego esta vaina completa La No, la más vieja Yo no estoy aquí Para que me den Paros cardíacos gratis O sea Yo no estoy aquí para eso Ok, vamos a hacerlo De medium way Nakedar estoy listo Pero bueno Mierda Se me olvidó ¿Cómo era que se jugaba esta vaina? Ok Vayamos Vamos para acá Hagamos Les flashear Les la luz Ok Ese En el anterior juego Desgraciado Ahí no estaban parados Ya Eh O sea que me Me preocupa Ok Ya no está allí Excelente Eso es buena noticia Este Voy a mirar En qué estado está esto Si está en estado medio Me va a preocupar bastante Porque seguramente Ok Ok Creo que se está tardando más En subir esa línea O sea que Sí que está más complejo Ok Ok es que es cuando yo me he asustado Porque Oh Esto está bajando más rápido We Oh Ahora está titilando la luz Porque están los niños del carajo Asustando Intentando meterme miedo Cabrón ¿Qué quieren de gracios? ¿Ah? ¿Ustedes qué quieren? ¿Ah? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Díganme exactamente ¿Qué es lo que quieren? Ah Háganme saber Exactamente ¿Qué es lo que quieren de gracios? ¿Ah? Hijo de Hijo de la madre Que los trae al mundo Espera no salga esta desgracia A casarme Que es una fiera Uff Ok 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 Bueno no les puedo poner Mucha atención a ellos Bueno vamos a ponerle un Ok no paga nada No paga nada No paga nada Di la vuelta así sin querer Pero igualmente me sirve Uff We No 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 Esto está bajando Esto está bajando muy rápido Esto está bajando muy rápido Y subiendo muy lento Esa desgracia Tal vez está gastando más música De lo que decía anteriormente Uff No quiero que ella me case 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 Dios mío ¿Pero qué es eso loco? Voy a morir Voy a morir A manos de esa vieja O a manos de los Bichos feos Como si fuera a manos De los bichos feos Estaría parpadeando la pantalla Así que yo creo que ella Si definitivamente Es ella Es simplemente asomarse Mirar Que ella está asomada ahí A lo zorra Perdón Por la palabra No Weón 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 Esta vaina tiene que Esta vaina tiene que cambiar Ya mismo Esta cosa tiene que cambiar Ya mismo A mí no me No 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese sonido weón? Ok Volvieron Volvieron al principio Estos desgraciados No pana No pana No pana Vamos a mirar La música La música ¿Cómo está parpadeando la luz? Si se lo acabo de revisar La muy desgraciados Weón 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 A la madre A la madre No la estoy mirando a ella Ok Ahí ya le di suficiente cuerda Voy a mirarla a ella Así rápidamente Asegurarme Que no me vaya a matar De forma instantánea Porque Ok weón No Aquí ya me Aquí me cazaron Aquí me acaban de cazar Aquí me acaban de cazar Pana Me acaban de cazar, güey Me acaban de cazar, pana Esa vaina, guau Guau Muy malo, toma esto ¿Qué es eso? Lo mismo, yo no sé qué es esa vaina, pana Guau Definitivamente este juego es sexto de Five Nights at Freddy's Y yo estoy en primero de Five Nights at Freddy's, güey O sea que me va a tocar que practicar más para conseguir eso No estoy seguro cómo se haga esta vaina Pero creo que simplemente mirar, girar, mirar, girar, mirar, girar, mirar, girar, mirar, girar, mirar Creo que no necesito gastar tanto tiempo en esos enanos del carajo Pero no estoy seguro Para los siguientes igual necesito buscar incluso una estrategia en internet, güey Porque hay que ser bastante precisos Creo que eran las 3 de la mañana a las 4 cuando me mataron Así que se puede hacer Pero necesito moverme más Administrar mejor el tiempo que le doy a Desgraciado Porque si no me jodo, o sea Si iba a mirar a los enanos esos, me mataba la bailarina Yo no sé cómo hacerlo Y si no le doy el tiempo suficiente a la tienda de la música y a la tienda de la bailarina Me jodo también Ok, voy a ir intercambiando Esto me puede dar la habilidad Así que entremos Entremos a esta Con esta vamos a ganar más precisión Izquierda, flashear la luz Derecha apagar Medio encendida Ok, vamos allá Recordemos no encenderla Así que voy a ponerme máxima concentración Igual y no hablo mucho Vamos adelante Casi la cagó Casi la cagó Parece fácil Pero no lo es Miércoles Hay sonidos pequeñitos que parece que fueran Pero no son Y por perder O sea, un poco más Puedo llegar a encender la luz En un momento que no sea Hay muchas falsas alarmas Desgraciada Oh, what the fuck What, en qué momento ¿Por qué me mató? ¿Por qué me mató? ¿Por qué me mató? Faltaban 14 segundos Y me mató Ok, ok, ok Bueno, aquí yo no estoy entendiendo Aquí yo no estoy entendiendo Me mató inmediatamente ¿Quién sabrá por qué exactamente? Si estaba en la derecha Bueno, estaba en la derecha Simplemente apagó la luz y ya está Me está dando un mal presentimiento Igual y la siguiente Es que Si yo enciendo la luz Cuando ella está en el lado En el que no tengo que encender la luz Me vaya a matar inmediatamente O sea, que va a ser jodido Va a ser jodido Como yo escuché el paso Digamos que el paso es en la derecha Y no se puede encender la luz Cuando pisa la derecha Y lo confundo con un sonido de centro Me viola O sea, me refiero a lo que hacen Con los violines, ¿no? Y, o sea Bueno Vamos a ver Vamos a intentar una vez más Esa gracia Bueno, de verdad Es que Es un poco estresante No voy a mentir Ya lo sabemos Derecha Apagarla Centro Mantenerla Izquierda Parpadearla No apaga nada Ah Creo que otra vez la volví a cagar Maldita sea Lo encendé sin querer Escuché como un sonidito ahí Que era supuestamente tierra Pero no No era ninguna pisada Y me mató Igual en la anterior Yo le di sin querer al shift Que no creo Porque O sea, no lo hice Ok Ok, no pagan Vamos a ver, ¿qué tal? Un nuevo intento No, no me asusta eso Ya Tuve una descarga negligente En la anterior Tuve una descarga negligente en la anterior Máxima concentración Maldita sea No, no entiendo No entiendo ¿Qué es lo que hace ahí Que me jode? O sea ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace exactamente? De verdad No entiendo No entiendo O sea Cuando llega a los 20 segundos ¿Qué es lo que le da, güey? Igual que a Minirina En la partida anterior O sea, la primera partida No me refiero a la anterior Porque fue hace meses Ya que grabé esa parte Una vez más Una vez más No sé Es que está Está demasiado tryhard ¿Cómo hace esto? What the fuck Ok, creo que ya reconozco En los sonidos Así que voy a poder hacer Voy a poder seguir hablando Mientras tanto Yo siendo sincero La ambientación De este tipo de juegos Me gusta bastante Estos minijuegos Están bacanos Pero si me siguen Haciendo trampa De esa forma Güey No sé Qué es lo que falla A los 20 segundos O antes Un lobo What No sé Si no estoy Parpadeando la luz Suficientemente rápido Pero Dios mío Dios mío De verdad Bueno, tec Yo no entiendo Wow Chupé De gracia Chupé De verdad Wow Qué tortura Pero What the fuck Una cabeza dorada De bonnet Ok Bien Excelente Excelente Quitarle la cabeza A nuestros enemigos Lo mejor Lo mejor Ese ejercicio Funciona para los que están Prestando servicio militar Uy ve Arbusto de movido Por mucho que sea de oro Yo cosas así Prefiero tirarle a la basura Qué carajo Pero qué muñeco más feo ¿Quién tendría algo así En la casa? Algo así puedo entender Hombre Pero algo así Algo así Este es un cepillo Este es una caja Y este es un Qué es eso Así se llama esto Se llama Qué es eso Una cabeza de bonnet Dorada Y esto es un Qué es eso Recuerden seguirme Si quieren más recomendaciones De nombres para niños Pónganle a su niño Qué es eso O pónganle a su niño Cepillo dental O pónganle a su niño De nombre Que yo creo que es un nombre Bastante Bastante imponente Caja vieja Pónganle a su niño Caja vieja Y yo creo que le va a ir bien Con las viejas Con las muchachas Con las pibas Con las minas Antipersonas Yo no sé si dejará aquí ya el video Pero Ok Voy a hacer unos cuantos intentos más A la forma normal A ver qué tal Deseenme suerte Yo lo único que voy a hacer Esta de mi atletilla Va a ser simplemente Asumarme Alumbrar Correr Alumbrar Correr Una última más Voy a hacer esto Salgo Voy a La música Ya está Voy donde la señora Señora bailarina Que no quiere ¿Me entiendes? Que tener que tomarse ya La justicia Por mano propia Ok Ya está viendo como que voy a perder Pero no No voy a perder Bueno tranquilos Aquí nosotros no perdemos No perdemos nunca Salgamos Yo imagino Yo espero haberlo cegado ya suficiente Como pierda la una a la mañana Bueno Esta vaina va a ser muy tryhard Este Igual Igual Este es el Propósito De este juego No es de Para que lo hagan tryhard No estoy muy seguro Pero Ok Creo que eso funcionó Creo que entonces Tengo que flashearlos así A mí también me gustaría Que me flashe Pero los acabo de flashear What the fuck Yo los acabo de flashear Su madre Pero Por favor Por favor Es que ese es el punto O sea O los flasheo O me quedo sin energía De un lado O me quedo sin energía Del otro Ese es el punto Me va a matar la vieja Me va a matar la vieja O me va a matar ¿Qué pasa si yo me quedo En un solo de estos? Como esto sea La forma de ganar Esos sonidos de la parte de atrás A mí no me van a asustar De nada No No se preocupen No me da miedo No me da absolutamente Nada de miedo De verdad Como gane Solamente quedando Esto es un bug Ya ganamos ¿Mueven las cuatro? Oh la hora no avanza A no ser que yo me mueva Ya entiendo O sea si yo quiero Que la hora pase más rápido También me conviene Irme moviéndome más rápido Oh no Ya son las cuatro Lo voy a ganar Solamente quedándome aquí Weón ¿De verdad? Ok Bueno Acabamos de ganar De una forma absurda What the fuck Ok Ok No 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 Esa Bueno ok Mi punto es Si yo salía Me mataban los bichos esos O no me mataban Pero es que La luz está parpadeando demasiado O como si ya me fueran a matar Y tenía que pasar No solamente de ese lado Sino también A la cosa esa Para poner la música O sea que Si o si Va a morir de alguna forma Necesito algún tutorial Para eso O necesito más práctica Por ahora Por ahora ya llevo 46 minutos grabados Así que sí Necesito practicar bastante Para conseguirlo Y no quiero que me vean Toda una partida Simplemente perdiendo Porque es que No tendría sentido Pero un momento Solamente nos pasamos Tres minijuegos No creo que eso cuente Yo quiero que cuenten Son esto de aquí Así que bueno Creo que me voy a obligar A sufrir Voy a Sí Vamos a obligarnos Al sufrimiento Que sepan que esto Lo hago por ustedes Espero que aquí salgan Más videos No sé Igual aquí saco dos videos Igual y no también ¿Quién sabe? Darle un poquito De civilidad A esa señora Bien Ahora girar para acá El único problema Es que no tengo Ningún aviso Que me indique Que me pueda atacar Soy yo La vía ahí afuera ¿Tengo que le quiera En los ojos? No, tampoco ¿Soy yo o vi a esa muchacha Ahí afuera? Ah, no Son los globos esos Ok, ok Ok, no para nada No para nada No para nada Vamos asegurándonos De que la música Este todo el rato Ok, weón Esta vaina ha bajado Muy rápido Demasiado rápido Ahora mismo Vamos mejor que antes Al menos El problema Es que la otra Me puede matar Mientras yo estoy mirando A esta vieja Eso suena un poco raro Pero así es Así es O sea Me puede matar Mientras estoy mirando A la otra Yo pensé que había cambiado El lado Y yo No quiero perder tiempo De esa forma Ok No para nada Que bien que ya no nos da miedo Weón Eso es Aplausos Vi que aplicarle en los ojos Este Funcionó Así que voy a volverlo a hacer La música esta se acaba bastante rápido Así que Volvamos a asomar Pongamos música Pongamos música Pongamos música Pongamos música Pongamos música En la luz Porque siempre tardan Un poco Al menos En que se Lo único What the fuck What the fuck Pero what the fuck Están viendo Recién salgo de ahí Esos desgraciados Me atacan O sea que ¿Cómo se supone Que tengo que hacerlo? ¿Cómo se supone Que tengo que hacer? Vamos a ver Voy a mirar Nuevamente el tutorial A ver como es que funcionan Esos bichitos Porque no entiendo O sea Supone que Uno les Prende la linterna Voy a mirar nuevamente Como el tutorial De esos animalitos Porque no estoy entendiendo No estoy entendiendo Como es Supone que uno le enciende La luz en los ojos Este baby dabs Love to play O sea les encanta jugar Especialmente en la oscuridad Estate listo Porque ahí pueden hacer Tu pantalla titilar Luz brillante Directamente a sus ojos Hasta que se detengan Wow Ok pues entonces Demanda más tiempo Lo que yo estaba pensando Entonces si yo me le asomo Tengo que alumbrarle a los ojos Hasta que ellos se vuelvan A sus puestos O hasta que ellos ¿Qué? Exactamente Hasta que ellos ¿Qué? Exactamente Porque Me parece Es un poco raro O sea si yo estoy Dentro del toldo De alguna de las dos muchachas O la tienda más bien Los niños No se acercan Esto creo que yo Que están saliendo aquí Referencias un poco raras Un poco salidas de las manos Pero es un poco raro Que sea así Y que la otra muchacha Si sea capaz De matarme Ok Creo yo que aquí Referencias claras No mentira Nosotros que no estamos Haciendo imaginaciones Que tenemos una mente Muy No sé Pero No sé No se me ocurre Como podría No sé Como podría ayudar De ninguna forma O sea Voy a intentarlo Voy a intentarlo Me voy a asomar Y cuando ellos estén allí Voy a alumbrarles Hasta que la pantalla titile Y yo aparezcan nuevamente Así como está ahora la pantalla Así que Sí Igual y tengo que darles Más tiempo El que le estoy dando Y la única que no necesita Tanto tiempo Es esta de aquí Que solamente aparece así De vez en cuando Ok Voy a probar Voy a probar Y para continuar Vamos Lo hiciste Hombre claro Como no lo voy a hacer Imposible que no La manera normal Vamos nuevamente Esta voy a darles Un poco más de tiempo A los enanos Esos desgraciados Eso vamos nuevamente Por si la emboscas Ok Miremos Esa humanita ahí en medio Podemos de alguna forma Hacerlo devolverse No Se refiere a que Hasta que se detengan Cuando dice Hasta que se detengan Es que la pantalla Este titilando Ok Ok No Creo que no hay forma De que yo me pueda pasar Esta vaina No hay forma De que yo me pueda pasar Esta vaina O sea ¿Cómo se supone? Ok Creo que mientras voy subiendo esto Es posible que me acabe el tiempo Con la otra Con la bailarina Y Me joda Espero que no 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 Uff Uff Que calculación Esa es la mía Ok 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 Creo que Creo que si está funcionando bien así Creo que Si necesito darle bastante tiempo A estos niños Como si yo fuera el padre ¿No? Simplemente me pongo aquí a mirarlos ¿Cómo les he ido en el colegio? ¿Bien o qué? ¿Sí? Excelente Recuerden no 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 Que le digo Que no hagan Recuerden Cepillarse los dientes Antes de dormir ¿Sí? Es una orden Vámonos Ahí está Voy a estar con su mamá Y una amiga de su mamá Bueno What the fuck Ok La amiga está un poco La amiga está en sus días La amiga de la mamá Está en los días Así que ¿Por qué me está cargando el mouse? ¿Me viene un susto muy tremendo o qué? ¿Me viene un susto muy tremendo O qué que me está cargando así el mouse Ok Esos sonidos así Es generalmente Porque viene a atacarme La muy desgraciada otra Miremos primero a ella Y luego si miramos los niños Que están haciendo titel a luz ¿Cómo? Ay Pero 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 yo me sumé justamente Para saludarla Y se enojó porque fui Y la saludé Ese mamá está más complicado Lo que estaba pensando O sea Llegó a las 4 de la mañana Y ahí pa'lante me jodo No sé exactamente Cómo hacer Las cosas aquí O sea Yo creo que voy a dejar el video por aquí Ya grabé Bastante más Voy a estar intentando practicar A ver qué tal Porque es que esa vaina está más complicada De lo que se ve Seguramente no Y ahora que cierra el juego Voy a grabar otra cosa No sé exactamente Qué número vaya a ser este video De los 31 Que voy a subir en octubre Pero antes de irme Quiero recordarles que tengo Un Patreon Y también una tienda En caso de que quieran apoyarme En la tienda ya tengo Los fondos de pantalla Y los artworks Que están En el Patreon Así que si les interesa Una camisa Una almohada Un artwork O un fondo de pantalla Ya saben dónde ir Ahora sí gente Espero que les haya gustado este video Si se siente Denle like Suscríbanse No se olviden comentar Nunca olviden darle a la campanita Y ahora sí gente Chao chao